Hacelas que andes, digo yo, si tú viste la vista al ciego, la lepra que es peligrosa, la dio, ¿por qué no puedes levantar a fulano y estar aquí está enfermo? Entonces digo yo, qué lindo eso. Y mire, yo le pedí tanto a Dios, que el premio que la hermana pastora de la iglesia me dijo, ¿cuál ha sido? Ir a Colombia, que en mis sueños jamás, andar en avión jamás. Entonces, mire, yo digo, me hicieron esto a ella, yo la pruebo con esto. Y acá va, mire, ahí estamos. Y mi segundo, y segundo también, encontré gente, mi equipo es maravilloso. No porque están presentes, pero sí, yo, el equipo de mío es bellísimo. Yo a la gente le digo, mi jefe de Ergardo, conectando el salvador. Y después sigue mi apoderado Balmore Padilla, Guadalupe Bloch y Jorge Alfaro. Ese es mi equipo. Excelente, te agradecemos muchísimo ya. Te recuerdo, yo sí le digo a mi gente, gente como esa, yo siento que ya mi familia, no es dañar a mi familia, pero como le digo a Gloria, no te sientas más si yo más quiero a ellos. Porque yo le he explicado a ella y me dice, usted mamá, ya se hizo familia con ellos. Si vos supieras lo que son ellos. No, usted está bien mamá, está bien, no nos ponemos celosas. No, ella es una gran persona, Gloria también. Nosotros, cuando nos hemos reunido con ella, todos ellos, la verdad que hay gente que dice, ¿y por qué esa señora anda solo con ustedes? ¿Y por qué no le prohíbe que haga eso? ¿Y por qué no tiene hijos? La verdad que ellos son apartados del trabajo que nosotros hacemos. Para algunas personas dicen que esto no es un trabajo. Nosotros en nuestros documentos, sí, aparecen como parte de las actividades principales que nosotros hacemos. El ser youtuber, el ser bloguero, todo eso ya es reconocido a nivel mundial como un oficio, como quizás no como una carrera, pero como un oficio, es una profesión. Así que andamos trabajando. Así es, de pelo y todo. Así es.